Es un buen tipo mi viejo, que anda suyo esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura besada Le da, se le vino encima Sin carnaval ni con paresa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Mi viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu